...una nación santa, reconciliada con el Padre, llamada Loquimán, la obra de Jesús. Con la alegría de los ojos, nos reunimos, nueva política de la Sagrada Ocariotía, centro y turno de la vida cristiana. Y hoy, alabamos y damos gracias a Dios, por la llegada a nuestra comunidad parroquial, del Padre Eduardo Gena Mora. Y desde hoy, se le ha dado como el Padre, y le pedimos a Jesús, un buen pastor, que bendiga a la gente en su ministerio, en medio de la vida. Por la alegría, en un momento de pie, que iniciamos con nuestra reunión. ¡Gracias! 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 de fe y el juramento prescrito, que tome legítima posesión de la parroquia, lo que se realizará en la Eucaristía del 18 de junio del 2026 a las 12.30 horas en el templo parroquial donde se da presentado a la comunidad parroquial. Desencoque el presente decreto a los tres víctimas denominados y a la parroquia de todos los santos de la cuna de Talcahuano. Archívese en el archivo de la Curia Azul y FAN y publiquese íntegro en la página web del asustado de construcción de un extracto en el boletín a Diosesano Nuestra Iglesia, dado a la construcción a 9 de junio del 2023. Firman Maribel Bajalón de Sandoval, Vice-Canciller y Fernando Chumarín Garín Alzovito. En este momento, el nuevo parroquial para la construcción del B y también la lealtad. Yo, permítelo, el rato Antonio Ojea Aguero. Creo con tres firmes y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en los tiempos de Porcio Milagro. Padeció y fue sepultado, y resucitó ante el ser día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo venturado con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá frío. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Mida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también confedirme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, estricta o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelada, mediante un juicio solemne, o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y de entendimiento, a las doctrinas senunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto descriptivo. Yo, presbítero de Ternardo Antonio Ojeda Borja, al asumir el oficio de párroco de la parroquia a todos los santos de la comuna de Tarcapán, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de lograr. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en las que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio en que me ha sido confiado el nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, portando cualquier doctrina que le sea contada. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia, que observaré en todas las leyes eclesiásticas ante todas aquellas contenidas en el Código del Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia y ayudaré fielmente a los obispos de César para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato a la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mamá. Amén. 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 Señor, dignidad, le damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesús Cristo. Señor Dios, con beso de Dios, Hijo de Paz, que quita el pecado del mundo. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo de Paz, que quita el pecado del mundo. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo de Paz, que quita el pecado del mundo. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo de Paz, que quita el pecado del mundo. Señor Dios, fortaleza los que en ti esperan. Señor Dios, Señor, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Señor Dios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Señor Dios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo de Paz, que quita el pecado del mundo. Decía a un pueblo, Israel, con él, hace un pacto, elección, y es imagen del pueblo de Dios, la iglesia. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Rejiguín, y cuando llegaron al desierto de Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a las montañas. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña, y le dijo, Habla en estos términos a la casa de Jacob, y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traje a Egipto, y cómo los conduje sobre alas de águila, y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz, y observo mi alianza, será mi propiedad inclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Que alabra de su Señor. Nosotros somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, y siga al Señor con alegría, y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y a Él pertenecemos. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. El amor de Dios es tan grande, que nos ha amado cuando aún no estábamos reconciliados con Él. Cuanto más una vez que hemos sido reconciliados por la muerte de Jesucristo. Escuchemos, Madre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía eran mujeres, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de tener un bien hecho. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros, cuando todavía eran pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la herida de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios, por un medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor Orispo hace entrega a un nuevo Padre Evangelio, del cual fue constituido mensajero en el día de su ordenación sacerdotal, para que proclame el Evangelio a este pueblo que le fue confiado. Palabra de Dios. 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 Peque cualazeo en el día de la Santa Catarina. El Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido en el día de Dios. anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia por medio de la catequesis y de la homilia ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 El Señor nos cree por ustedes. ¡Aleluya! 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 Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastores. Entonces dijo a sus discípulos la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño asesorado que envíen trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los dos apóstoles son en primer lugar Simón de sobrenome Bero y su hermano Andrés luego Santiago, hijo de Cerdeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el publicano Santiago, hijo de Arfeo y Cadeo Simón, el carineo y Judas y Cariote el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones no vayan a regiones paganas ni echen en ninguna ciudad de los americanos vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel por el camino proclamen que el reino del cielo está cerca salen a los enfermos resuciten a los muertos purifiquen a los lejosos expulsen a los demonios ustedes han recibido gratuitamente de también gratuitamente palabra del señor gloria a ti señor Jesús Dios está primero en el reino de Dios y su eterna justicia y todo el más añadido será aleluya aleluya podemos tomar así en este momento nos congregamos en este domingo decimos primero para una vez más celebrar la fe sabiendo que la fe se celebra siempre en comunidad como dice el Papa Francisco en muchas ocasiones nuestra fe es una fe de pueblo y de manera particular en este domingo 18 de junio retomamos de algún modo una vida en torno a la palabra que será especialmente iluminada cuando ya lo hemos hecho desde el primer domingo de adviento del año pasado queremos entonces recorrer este tiempo ordinario que se renueva el día de hoy luego de haber celebrado el tiempo pascual el tecostés con la unión del Espíritu Santo el domingo del antepasado la santísima delinidad el domingo pasado Corpus Christi y hoy como ya lo he señalado este domingo decimos primero entonces retomando el tiempo ordinario por la lectura continuada del Evangelio según San Mateo celebramos en este sentido la fe en torno a la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía la comunidad se congrega en torno a Cristo y hoy de manera particular para esta comunidad parroquial tenemos la gracia como Iglesia de Concepción de poder encargar el cuidado pastoral la vida del anuncio del Evangelio en este territorio de la parroquia de todos los santos al padre Eduardo Gera quien también generosamente después de haber hecho un discernimiento ha respondido como en tantas ocasiones una vez más que sí a Jesús que sí a su vocación y que sí al deseo de hacer presente el reino de los cielos sanando liberando y dando testimonio a Cristo como buen pastor saludamos entonces una vez más a la comunidad parroquial todos los santos a la comunidad San José de la cual conviene el padre Gerardo uniendo a estas dos comunidades como un pastor saludamos a sus padres a su hermana un tío y su familia que hoy les acompaña escuchamos sentando nuestra mirada excelente del evangelio de hoy de San Mateo capítulo 9 36 a 10 8 un texto que es muy hermoso sobre todo en el marco de la celebración que hoy nos toca vivir en particular en esta comunidad parroquial como siempre y lo celebramos el día recién pasado todo todo el accionar salvífico de Dios en la historia de la salvación se centra en la plenitud de los tiempos de manera especial en el corazón de Jesús podría decir también la imagen hermosamente doblada toda parte del corazón de Cristo Jesús se lanza al anuncio del reino visitando las sinagogas es decir donde los fieles creyentes del pueblo de Israel vivían su fe pero también junto con ello siendo un permanente peregrino itinerante sin un lugar fijo sino movilizado por la acción del Espíritu para hacer presente el reino de Dios en ese escenario propio de Jesús itinerante vemos ayudado por el evangelista San Mateo una entrada profunda nuevamente a su corazón es una invitación a poder entrar en las convicciones más profundas de Jesús y vemos en su corazón un sentimiento fuerte no es cualquier sentimiento un sentimiento que moviliza un sentimiento que conmueve su interior y cuál es este Jesús contemplando a la multitud y participando e interactuando con la vida de todos los que le rodeaban siente compasión es verdaderamente un movimiento que proviene de las entrañas más profundas es como una compasión visceral no olvidemos nunca que Jesús tiene un corazón humano lleno de caridad divina ¿por qué este movimiento de Jesús? porque Jesús verdaderamente es el buen pastor al cual todos cada uno de nosotros queremos aspirar por la gracia de Dios y la relación con Él los pastores que hemos recibido por el sacramento del orden esta particular relación con Él pero también todos los pastores que por la propia vocación bautismal también participamos del pastoreo de Jesús las comunidades los agentes de pastoral los diálogos seminaristas todos quienes de una u otra manera desarrollamos vivamente por amor y por vocación el deseo de poder hacer presente el reino de Dios junto con Jesús queremos tener todos un corazón de buenos pastores también los suplicamos de manera especial para el Padre Garro Gogía que en un día podemos decir también Padre Garro en Sánchez Corazón asumiendo estas dos comunidades parroquiales Jesús en su corazón de buen pastor que es capaz de mirar hasta lo profundo del ser humano contempla la fatiga el abatimiento el cansancio las angustias y dolencias de quienes participaban con él en su vida hoy día también Jesús los invita a todos los otros que estamos aquí presentes a ser partícipes de esa mirada contemplativa de la vida de quienes nos rodean y están juntos con nosotros peregrinando en la historia y también en las comunidades Jesús entonces reconoce la necesidad y es allí donde viene ese deseo de moverse a entregar más los veía fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor es un grande amor que proviene del corazón del Señor un corazón humilde sencillo y compasivo siente profundamente la necesidad de las muchedumbres de poder contar con buenos pastores que les guíen que les acompañen que participen también cotidianamente de la vida de todos es decir que puedan en comunidad recibir el don de la vida y vida en abundancia que sabemos que sólo nos lo puede entregar el Señor luego de experimentar expresir profundamente este sentimiento del corazón de un buen pastor hay dos movimientos que pienso nos pueden iluminar mucho también en lo concreto de la celebración que hoy vivimos Jesús Jesús se da cuenta de esta necesidad de un problema de una dificultad como responde el corazón de un buen pastor frente a lo que le conmueve el primer movimiento de Jesús es vincular vincular a otros Jesús es el que convoca es lo propio del corazón del buen pastor y convoca como decía en dos movimientos que son respuesta en primer lugar la oración convoca a otros para orar nosotros también como buenos pastores de este tiempo y repito todos bautizados por la vocación propia de discípulos y misioneros de Jesucristo frente a la necesidad de nuestro mundo presente hoy de aquellos que sufren agobios abatimientos y sufrimientos estamos llamados a responder y la respuesta es con oración no puede haber una verdadera respuesta cristiana si no está vinculada desde la comunidad pero arraigada profundamente en el corazón del Padre Dios por eso dice Jesús la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sumbrados que envíen trabajadores para la cosecha es decir es una oración comunitaria rueguen rueguen ustedes rueguen todos no una oración personal o individualista no todos vinculados a la oración la oración de la comunidad pero que como Dios se dirige al Padre rueguen al dueño de los sembrados es como una mirada desde Jesús frente a esta comunidad necesitada de intercesor ante Dios Padre rueguen para que surjan y es Dios mismo quien envíe trabajadores para la cosecha pensemos en estos días cuán abundante son los sembrados cuán abundante es la tarea y necesaria del anuncio del Evangelio nosotros como comunidades cristianas no nos podríamos quedar tranquilos y estáticos solo en nuestros templos y aseguramos muchas veces y no voy a ser de otra manera exactamente con celebrar a la fe nosotros los que estamos aquí la pregunta sería ¿y qué pasa con todos los demás? ¿qué pasa con el mundo? ¿qué pasa con nuestros vecinos? ¿qué pasa con los que están sufriendo en los hospitales o en la cárcel o viven en las calles frente a tantos abogues y necesidades? Ese es el corazón de Jesús el buen pastor que nos invita a poder experimentar por su gracia el día de hoy y un segundo movimiento de su corazón de respuesta frente a esta gran necesidad es nuevamente no solo vincular a la oración sino también vincular a la misión Jesús dentro de sus discípulos y discípulas elige a vos que serán los apóstoles sabemos bien que apóstol significa enviado y enviado es un concepto en relación una vez más si hay un enviado o si hay enviados es porque hay alguien quien es el que envía quien es el que envía digan ustedes también friolento parece el que ya tengo que hablar claro Cristo ciertamente Dios a través de Cristo el Padre es el que nos llama y es el que nos envía porque muchas veces el deseo misionero por acción misionera no es fecunda vamos a ver el día del papá desde ya saludos a todos los papás fecundidad porque lamentablemente no tomamos conciencia de esta dimensión primero de la oración que hablaba antes pero luego también del ser enviados o diría el Padre que la cojera es enviado todos nosotros unas más como bautizados por nuestra propia vocación optimal somos llamados pero para ser enviados nunca olvidar estas lógicas la misión no la hacemos nosotros pues nosotros dimos ni el Garro Gira ni el Menor Álvarez ni quien sea o sea damos dos pasos y nos desmayamos esa es la verdad si no está nuevamente la fuente el que envía Dios Jesús elige en este caso sus dos apóstoles dentro de los discípulos y discípulos hay sin duda amor de predilección pero también es un amor que comunica la gracia porque nadie en este mundo podría rogarse una vez más que puede ser capaz de llevar adelante esta misión por sus propios méritos por sus propias capacidades o características personales en absoluto nadie las tiene por tanto en ese sentido yo les invito a este día a renovar la vocación bautismal de discípulos y misioneros de Jesucristo termina diciendo que estamos viviendo tiempos que nos están recibidos difíciles sino más bien desafiantes desafiantes ¿me gusta el concepto? ¿sí o no? bueno a mí por lo menos me gusta desafiantes ¿por qué? porque confiamos en la absoluta bondad y misericordia de nuestro Dios porque sabemos también que la providencia divina nos puede otorgar aquellas gracias una vez más que sabemos bien no tenemos pero de las cuales absolutamente necesitamos y son desafiantes porque el día como en otras ocasiones sin duda hay un parco que va a asumir dos comunidades parroquiales como siempre decimos el Tomalí o sea a quién nos gustaría más que en todas las parroquias o en las capillas o en todas las realidades tuvieran un sacerdote presente permanentemente en el lugar pero la realidad no es así hoy por eso digo desafiantes ¿por qué? porque aquí ambas comunidades van a ser corresponsables con su marco con los diáconos con las religiosas con los agentes de pastoral de llevar adelante la acción evangelizadora ¿está claro o no? sí no es simplemente que le damos al padre de un lado y parro de algún modo lo que estamos pidiendo en este día es la moción para un proyecto nuevo donde todos y cada uno son parte corresponsable pero no simplemente para mantener lo que ya está lo que a veces se indica muchas veces nuestra pastoral nos podría aspirar a ser una pastoral que llamamos de repente de mantención ¿qué significa una pastoral de mantención? poder como agarrar lo que más se pueda de lo que ya tenemos hasta ahora tratar de que no se nos oxide lo que tenemos eso es muy poco queridos hermanos muy poco poquísimo aspirar a que tenga buena misa haya lo justo digamos para seguir adelante no eso no es el corazón nuevamente de buenos pastores tanto de Padre Ricardo como de todos los otros muy poco mantención lo que queremos aquí es amplitud con Jesús salir itinerar ir al encuentro queremos más y mucho más esa es la relación una parroquia el Padre tiene esa característica y con este término de ser vecinos eso es lo que dice de esta realidad que después ha sido constituida como parte de la vida de la iglesia pero por qué no hay más porque Dios es el que se ha hecho vecino de nosotros entonces una parroquia tiene que tener la capacidad con su parroquia pero con todos ustedes de hacerse vecinos aquí no queremos nunca no lo propio de los vecinos es estar cerca aproximarse interesarse por la necesidad del otro eso es parroquia eso es parroquia sería muy triste en estos tiempos aunque la tendencia va a ser ya de vivir como digo realidades encerradas en sí mismos es todo lo contrario al movimiento de Jesús que en un comunidad que crezca en la doblez y nuevamente por responsabilidad que la propuesta sobre todo el Papa Francisco con el sínodo de la sinodalidad caminar juntos por proyectos por proyectos incluso innovadores por la musicólica en Santo El Sábado pero que hoy día estamos llamados a realizar y también comunidades evidentemente discipulares y misioneros y es evidente hay mucho que hacer una siembra gigante pero queremos que el Señor conceda su gracia en este tiempo para responder desde Jesús a los desafíos como decía de la visión que hoy nos toca vivir no la iglesia de los 90 no la iglesia de los 80 o de los 70 porque esa iglesia ya dio futuro y somos agradecidos por eso la iglesia del 2023 es en adelante hoy ahora en los ejes ahora estamos desafiados por la fuerza del Espíritu Santo porque creemos entonces más un cristianismo pasivo o insinismado lamentablemente por las leyes de la iglesia tanto cristiana como también sociales la tendencia es a replegarse uy que hace baile tenemos lo que tenía y no estamos contentos con lo que hemos nacido no no podemos ser pasivos más bien cristianismo renovado en el espíritu y activo pero sabiendo que esa gracia brota de Dios y de la cual todos somos partícipes así que cuidamos al Señor al que reina por los siglos de los siglos amén nos ponemos de pie profesamos pero en Dios su madre como poderoso creador en el cielo y en la tierra creando en el Espíritu su único hijo nuestro Señor que fue conseguido por hoy y hace el Espíritu Santo nació de Santa María en la iglesia pareció por poder de responsabilidad fue lecificado como la desigualdad que se dio los infiernos a que se abría a los siglos y a los muertos subió a los cielos mientras sentado a la derecha de Dios Padre y todo poderoso que tenía en el cantar y en los muertos creó en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia de la Biblia en la Iglesia de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y de la tierra eterna Amén En este momento el Padre Ricardo renueva ante Monseñor Álvarez las promesas del día de su promenación sacerdotal volverá a prometer el respeto y obediencia a los mismos en silencio interioricemos este diálogo pidiendo al Señor la disponibilidad y entrega de nuestro nuevo pastor Estimado Padre Ricardo delante del pueblo de Dios de quien se le ha confiado la cura pastoral renueva las promesas y sigue el día de su ordenación Están dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo Sí, estoy dispuesto ¿Está dispuesto a presidir fielmente la celebración de los ministerios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto ¿Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré ¿Quieres unirte cada día más a Cristo? ¿Somos sacerdotes que con nosotros ofreció al Padre como víctima santa y con Él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero ¿Prometes obediencia y respeto al obispo y a sus sucesores? Sí, prometo Dios que comenzó en ti la obra buena es el mismo que la lleve a ti Amén En estos instantes el obispo hace entrega a nuestro nuevo párrafo de los distintos lugares donde desarrollará el ministerio pastoral Monseñor Álvarez se dirige junto al nuevo párrafo pasagrario lugar donde se reserva la Eucaristía Jesucristo Víctor Resucitado es el centro y culme de la vida cristiana Ahora el señor nuestro tiempo se dirige con el nuevo pastor a la Fuente de la Ublismana es en este lugar sagrado donde somos inclinados a una vida nueva la de los hijos de Dios en este momento el señor invita a sentarse en la seda para el cargo desde aquí en un nuevo párrafo que se dirá los sagrados ministerios de la celebración de la Santa Luz Bueno habiendo hecho estos litros les presento a su nuevo párrafo el padre de la Lugera le damos un fuerte abrazo Dirijamos ahora con fe al señor nuestras oraciones por la iglesia a la que siempre ponga su confianza en la acción de Dios y en la fuerza transformadora de su espíritu roguimos al señor por los gobernantes los legisladores los educadores los comunicadores sociales al que busquen el bien espiritual y material de aquellos a quienes llega su acción roguimos al señor escúchemos al señor por todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la que trabajen unidos procurando la paz la concordia y un desarrollo justo roguemos al señor por los misioneros que dedican su vida al anuncio del reino de Dios para que la providencia del padre los acompañe y les fortalezca en la proclamación del evangelio roguemos al señor escúchemos al señor y damos también por los enfermos y los que sufren por los abandonos por los que dudan y vacían en su fe roguemos al señor escúchemos al señor roguemos una forma en especial cuidamos por el padre de Gardo quien asume la tarea de acompañar esta comunidad parroquial para que sea siempre disponible servicial y generoso en su entrega roguemos al señor escúchemos al señor roguemos cuidamos por nuestra comunidad parroquial a la que sea luz en el mundo que la rodea especialmente para aquellos que viven sin esperanza en una vida eterna roguemos al señor escúchemos al señor roguemos roguemos al señor con sus padres con los que están aquí en este que han partido el encuentro del señor junto a las personas que también se han hablado y se han contado en nuestra cristía para que el cáncer de Dios y la misericordia y la gracia del cielo roguemos al señor escúchemos el señor pero en un momento de silencio ponemos seguros las propias intenciones o necesidades acoge padre santo estas oraciones que te presentamos con fe las en tus hermanos de manera llamada en el nombre de jesucristo tu hijo nuestro señor amén amén Le sentamos ahora sobre la mesa de la etapa. En esta disposición, abrimos la plena de Dios que está en nosotros. Y mantuvimos un amistad y hacer lo que sea en nuestra realidad y la realidad. Cantamos un amistad. Amén. 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 Levantenos el corazón. Levantenos el corazón. Le damos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, eres todopoderoso y eterno, porque de tal manera gobiernos a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiara siempre a ti en el amor, ni abandone la pregada y la tribulación, ni deje darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros angélicos, te amamos llenos de alegría de siempre. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, El cielo y la tierra es la tierra de tu historia, por estar en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en la sangre de Jesucristo. Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente se estaba tomando mano. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tronen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el faris y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y vean todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración de mi vida. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, celebra en la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Hicemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo copiere y la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre del Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, de reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, como se ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando, sus auxiliares de Bernardo y Oscar, y todos los pastores que huyeron de tu pueblo, llevarán a su perfección por la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se tuvieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que abran la misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así don María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ordeo de Dios, tú que quitas el regalo del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, Ordeo de Dios, tú que quitas el regalo del mundo, en la noche, en la noche. Ordeo de Dios, Este es el Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la Cena del Señor. Señor, nos seguimos en la iglesia de su casa, y nos guardamos en la iglesia de su casa. ¿Lo vamos a hacer? Aceptémonos con fe y alegría a recibir el cuerpo de Cristo. Acompañamos la palabra. Aceptémonos con fe y alegría. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Es de los hombres, la carne y la bondad, los pies de la sangre y la paz. Por eso, Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles de ti, así también lleva efecto la unidad entre iglesias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, será dirigida el acta de la entrega de la barroquia, que luego firmará el obispo y el nuevo sacerdote. Acta. Toma de posesión de la barroquia a todos los santos, comuna de Talcahuano, 18.06.2023, con fecha 18 de junio de 2023 y conforme al decreto a su espalda 023-2023 de fecha 09 de junio de 2023 y conforme al cano 527 del Código de Derecho Canónico, su excedencia en el señor Bernardo Alba de Estapia, otorgó la posesión de la barroquia a todos los santos de la comuna de Talcahuano al presbítero Edgardo Antonio Ojeda Morales, cédula nacional de identidad número 14.353.429-4, por un periodo de seis años, dándole todas las facultades y obligaciones que el derecho de la Iglesia le asigna como barro en comunión con su hijo. Se cumplieron las formalidades ante la comunidad barroquial y los prevíteros asistentes. Gracias. 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 con Mario Puglano Fortaleza. Hola, señor presidente. Muchas gracias a los con la pasión, la alegría, sinceramente, poder compartir con esta comunidad de los santos que nos pasa a tiempo. Que trabajamos, ayudamos al Padre Miguel en ese tiempo, por paro, a poder construir también el templo de los radios océpticos. Hoy día, bueno, un desafío a subir como paro por esta valor que hay. Pero también el desafío más grande va a ser que ninguna es más que la otra, que es de San José, más de todos los años, y todos los años más de San José, sino que somos desde hoy día una unidad en el marco de San José. Son dos parroquias que comparten el pago, pero que también, por sobre todo, tenemos que compartir la fe. Unos muchos hermanos de San José, que provee uno también como el apoyo que necesitamos para darnos cuenta que somos una unidad, que somos una comunidad, y que somos desde el día una común unidad. Lo dije en San José, lo dije en su momento en San Ramón y lo digo también allí. Voy a parasear las palabras de San Martín. Con ustedes soy hermano. Con ustedes soy cristiano. Y para ustedes soy hermano. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Y bueno, ahora a seguir trabajando por la construcción del reino, por mostrar el reino, y por salir también adelante con los desafíos que tiene esta hermosa historia desde la comunidad. Un aviso, bueno, la primera aviso como parroquia. Desde el día en adelante, el horario de misa de nuestra parroquia de Fábado Santo es sábado a las 5 de la tarde y el día domingo a las 12 de la tarde. Para que le caigan para el barro, si se va a dar un parroquia de la masa, se va a dar un chacota de vino, ¿sí? Y por otro lado, se tiene más calma, se hace el tiempo. Así es, por eso, sí. Gracias. 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 Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de siempre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre el Padre Carlos, esta misión y toda la comunidad. Y que esta bendición nos acompañe siempre. Amén. 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 Mis hermanos, un gran gozo y alegría de no ser heredado esta santa a los pies de la toma de posesión del Padre Carlos. Ahora vamos a ir a paz y en la alegría del Señor. Amén. Gracias a todos. Algo de admirarnos les hago la invitación a todos a participar de una pequeña bienvenida que hay preparada el Padre. En esa recortación. Será un recortido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!